Bienvenidos al MBA con Especialización en Salud, Proyecto de Innovación. Este programa está dirigido a profesionales de la salud que se inician en el campo de la gestión. En este programa te damos conocimientos y herramientas para que puedas identificar, diseñar, desarrollar, evaluar y administrar proyectos de mejoramiento e innovación en organizaciones de salud. Además, también vas a adquirir competencias para poder liderar este tipo de proyectos a través de la gestión de equipos de trabajo, la negociación de recursos y además para poder comunicar eficazmente estos proyectos de transformación en salud. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido!